Daniel está en el programa, pero sí hubo algo que incomodó mucho, sobre todo a Alberto Ciurana. Ya han pasado varios meses desde que este escándalo salió a la luz. Y ahora, a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Patti Chapoy por primera vez habla realmente sobre lo que sucedió con Daniel Bisoño. Este hombre, en verdad, es uno de los conductores más polémicos de Ventaneando. A finales del año pasado se rumoró que él de plano saldría del programa, principalmente cuando él estuvo ausente por varios días. A partir de este tema se crearon muchísimas especulaciones. Y hasta ahora, Patti Chapoy nos confirma que en realidad Daniel Bisoño, sí, iba a ser despedido y fue ella quien le salvó el pellejo. Me llega la información que lo quieren sacar de la televisora. Yo les dije que no era el momento adecuado. Patti Chapoy mencionó que lo que sucedió en diciembre con Daniel Bisoño, vaya que incomodó muchísimo a Alberto Ciurana. Supuestamente Patti dijo que ni se acordaba que era, pero sí aseguró que Alberto Ciurana fue quien dio la orden que lo despidieran. La famosa periodista de espectáculos incluso mencionó que ya tenían fecha para decirle adiós, bye bye a Daniel Bisoño. Todo este escándalo sucedió en diciembre. Para enero la fecha ya estaba fijada, pero Patti les pidió que no era el momento adecuado, ya que estaban por cumplir 25 años de programa. Que lo viéramos después. Con mucho gusto hablaba yo con Daniel, que le iba a decir que ya le bajara sus intensidades. Patti Chapoy también agregó que una semana antes de que finiquitaran a Daniel Bisoño, la suerte del muñe cambió para bien. Una semana antes de su salida, Benjamín Salinas decide nombrar a Rafa Rodríguez como director general de la empresa. Patti mencionó que ella ya tiene muchos años de conocer a Rafa, por lo que entonces él llegó un día al foro y le dijo lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo en que se corra a Daniel Bisoño? Y le dije no, esa es una decisión de Ciurana. Rafa le comentó que Ciurana le había dicho que quienes mantenían el programa Ventaneando al aire eran Pedrito Sola y Patti Chapoy, que Daniel Bisoño no figuraba. Aún así, Rafa comentó que iba a platicar con Benjamín para ver qué onda. Benjamín le dijo, la única que tiene la decisión para correr a alguien de Ventaneando es Patti. Al final, Patti Chapoy logró que Daniel Bisoño tuviera una segunda oportunidad en Ventaneando, pero sí dejó muy claro que esa fue la última y listo, que ya no habrá otra oportunidad más. Ella mencionó que si por alguna razón Bisoño vuelve a meter la pata, él no solamente quedaría fuera de Ventaneando, sino completamente fuera de TV Azteca. Vale la pena mencionar que incluso Patti añadió que esta no es la primera vez que los ejecutivos de la empresa quieren despedir a Daniel Bisoño. Al menos en esta ocasión, Daniel Bisoño casi fue despedido, porque en diciembre del 2020, Daniel dijo varias cosas en contra del periodista de espectáculos Javier Seriani. Él en pleno programa en vivo le dijo de todo. Y muchos internautas a través de redes sociales estuvieron pide y pide que Daniel Bisoño fuese despedido de TV Azteca, porque además Daniel Bisoño se había ido en contra de las personas que gustan de su mismo género. Por esta razón a Daniel Bisoño casi casi lo vetan por completo de la empresa. Daniel, hay que cuidar mejor tus palabras. A la próxima probablemente ya ni siquiera te veamos en televisión. En esta ocasión fueron unos cuantos días, pero después quizá puede ser para siempre. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.